A ver, clases prácticas y de cómo abrir una castaña. Y así os vais a explicar cómo coño son tan caras las castañas. El pellicito está aquí abierto y esto pica muchísimo. Hay que abrirlo. Ahí, entonces esto lo hacemos pisando. Se pisa y se sacan las castañas. Y esto es... por eso son tan caras las castañas. Por las putas púas estas. ¡Gracias!